Bueno, esta mañana nos encontramos a las 8 de la mañana con pintadas sobre los afiches de Mauricio y Abelín me llama por teléfono a mí que en cadena 3 ya lo estaban dando entonces me vengo rápido al local y sí, estaban todas inscripciones nazis donde a Mauricio le hacen el bigote y están los signos pintados ahora no lo van a ver porque ya gracias a todo el equipo pudimos limpiarlo no es la primera vez que sucede en otro evento que estábamos por realizar también pasó exactamente lo mismo habían hecho los mismos signos nazis con diferentes descripciones en esta semana en Villanueva sufrimos el ataque de la ruptura de vidrios donde ahora tuvimos que poner rejas porque fue un atentado más a los que vienen haciendo periódicamente porque no es la primera vez que nos están haciendo este tipo de cosas inclusive en la intercepción de España y Boulevard Vélez Sárfiel en el cartel donde está Gabriela Miquetti junto a Mauricio también hay pintadas y había una bandera hecha de tela y pintada con aerosol donde también había inscripciones referente a Mauricio inclusive hoy va a estar él a las 20 horas en el Club Rivadavia aprovecho para hacer la invitación para que todos los villamarienses se convoquen y lo acompañen evidentemente esto viene de un sector que bueno no comparte con nuestras ideologías porque ven que Mauricio está creciendo y va a seguir creciendo y eso lo vamos a ver el 25 de octubre con una Villa María que ya le dio su respaldo en las PASO ganando por primera vez en 16 años totalmente y el Departamento General San Martín también así que bueno tendrán un poco de miedo ¿es un poco las consecuencias de esto? ¿pensas? Sí, sí, puede ser, tal cual, tal cual así que bueno estamos más fuertes, nosotros más unidos y vamos a seguir así